bienvenidos a un nuevo vídeo de bdc time en esta oportunidad vamos a ver una funcionalidad bastante interesante que tiene un plugin del navisworks sucede que el autocad plan 3d en realidad no nos permite poder exportar archivos en formato IFC que es un formato libre bien esta funcionalidad del IFC el autocad plan 3d bueno auto es está desarrollando no aún esa funcionalidad no para poder exportar no a formatos libres como IFC y recuerden no que el formato IFC es un formato libre como les estoy comentando pero no solamente pasa geometría sino también pasa parámetros propiedades lo cual en toda esta metodología bien que estamos aplicando es súper importante no imagínense pues no las ventajas que podríamos tener no podría exportar en formato IFC de autocad plan 3d para vincularlo en un Revit o cualquier otro software no que también permita no una importación o de archivos IFC entonces lo que vamos a hacer es un pequeño ejemplo como pueden ver he hecho un tanque no es un tanque con el módulo equipment no del autocad plan 3d si aquí está y he hecho también una válvula si un elemento de piping no acá está el tanque como pueden ver acá están sus propiedades tenemos el tag tenemos la descripción corta no tenemos todas esas cosas al igual que la válvula y la válvula lo que tenemos es tag de línea no todas esas cositas entonces lo que vamos a hacer es vamos a guardarlo vamos a entrar al navis work manage y vamos a recargarlo si encontré el navis tools así ese es su nombre navis tools IFC y vamos a darle click aquí y en mi EFC exporter obviamente nos da un trial de 15 días sí y aquí está ahora lo bueno de esto no es que se integra no con el navis work manage no 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 hay ningún problema se integra con cualquier nave o simplemente tenemos que ir a la pestaña donde dice navis tools IFC le damos a IFC exporter y vamos a seleccionar el tanque por ejemplo si vamos a seleccionar el tanque todo el tanque en su totalidad a ver vamos a entrar aquí con select box y seleccionamos todo el tanque ahí lo tenemos lo que vamos a hacer vamos a decirle que exporte las propiedades y le vamos a decir que lo exporte a IFC si vamos a colocarle por ejemplo tanque y vamos a darle guardar vamos a esperar un momento como pueden ver acá abajo ya se está procesando la data la información ya les está enviando para poder este luego visualizarlo no el 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 archivo IFC de igual manera vamos a hacer con la válvula también vamos a exportar la válvula en un archivo aparte para ver cómo se comporta no vean ustedes que ya terminó de procesar ahora lo que está haciendo es guardar está guardando ya creando el el archivo IFC ya lo ha terminado de exportar se ha demorado 23 segundos vamos a darle a aceptar vamos a hacer lo mismo con la válvula seleccionamos la válvula y le damos exporto IFC y vamos a colocarle válvula vean ustedes que ya se creó un archivo que dice tanque IFC y ahora vamos a exportar la válvula vamos a darle guardar ya está procesando está guardando ya de manera más rápida tres segundos se ha demorado vamos a darle a aceptar y vamos a entrar a este software que se llama el vinco lab zoom es un software muy bueno que permite bueno entre todas sus funciones es en la versión gratuita estudiantil y dentro de sus funciones es que permite abrir archivos IFC entonces lo voy a hacer es darle clic aquí en abrir y vamos a abrir primero el tanque vamos a ir primero la válvula a ver cómo como lo toma como ustedes pueden ver aquí está vamos a girar un poco si aquí está perfecto voy a seleccionar la válvula exportó lo que vendría muy bien si vamos a entrar aquí a propiedades de autocad miren ustedes cuando seleccionó la válvula miren ha exportado realmente todas las propiedades miren está como clase válvula el n-type está con luz el facing está en rf exportó el número de línea exportó la descripción larga ha exportado el pressure class el diámetro el spec el status y sobre todo el tag no entonces miren ustedes es una excelente herramienta como para poder exportar en IFC si vamos a darle a abrir y vamos a abrir ahora el tanque si vamos a abrir el tanque y como pueden ver ya está abierto el tanque ya lo tenemos aquí no miren vamos a rotarlo un poco para que puedan ver cómo exportado correctamente toda la geometría pero no sólo eso sino que si lo seleccionamos y vamos a autocad vean ustedes que ha exportado la clase bueno exportado la descripción la descripción el long description la descripción larga el status y el tag si entonces vean ustedes que es una muy buena herramienta y en realidad es una alternativa no como les comenté al inicio del vídeo no porque el autocad plan 3d en estos momentos no puede exportar dentro del mismo autocad plan 3d no lo puede votar como IFC pero podemos recurrir a esta muy buena herramienta no que está siendo desarrollada por navis tools que es el navis tools IFC y bueno este es un gestor en realidad no podemos abrir archivos IFC con el pin collapse zoom si eso sería todo por este vídeo no se olviden de comentar suscribirse activar la campanita para que les lleguen nuevas notificaciones de los nuevos vídeos que vamos a estar subiendo todas las semanas gracias hasta luego